La pregunta es para él, centro y gol, centro y gol, a ver, centro de Yotug, Alvarado, Miedo, en área de Galvez, tiene que sacarla Ángeles, la protege Eric Ángeles, penal, penal, sí, es penal, penal para Cristal. Y no duda el árbitro seminario. Cámara, gol, Gol, Sporting Cristal, de penal, Renzo Sheput, de penal, el pincel, dice que Cristal está arriba, Cristal 1, calvecero, va el Alvarado primero, Irving, va a presionar y va a ganar Yotug y ahora le va a pegar al arco, Renzo, Marinho, viste lo que hizo Renzo, Ramón, hiciste nuevamente Cristal, Marinho, no podía Sheput, el que la saca es Alcedo, estaba presionando a Yosimar, a Yotug. Sheput, domina Renzo, qué buena pelota, Marinho, a ver si canto gol de Marinho, 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 se viene Marinho, se viene Marinho, se viene Marinho, quiere su gol Marinho o Sheput, a ver, Marinho y su gol, 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 Marinho y un golazo, Marinho y un golazo, no, en la línea, en la línea, se la paga, no hubiera dejado entrar, iba a ser un golazo. ¡Golazo, Ramón! Ahí está el guerrero de Cristal en el medio campo, el piqui, se viene el novatón, la orden que es de seminario, va a Carlos, le pegó al arco. Tercero. GOL, 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 THE SPORTING CHRISTAL, con pelota parada, toda la clase, toda la técnica de Carlos Lobatón, para que explote otra vez el Alberto Gallardo para prácticamente sentenciar las cosas porque Galvez no tiene como, Cristal 2 Galvez 0, viene Franco sigue Franco, a ver quien le pega al arco Carlos Lobatón, contra vez Carlos Lobatón el que se muestra el Yoshimara, el Jotun ya la quiere Cazulo, uh, pasó la pelota para el piqui, centro atrás está